La guerra de la tenacidad Y la continuidad Dando noticias, recibiendo informaciones Contestando preguntas Señalando por donde andamos caminando En tiempos de pandemia Y vamos a tener un programa interesante Yo diría hoy Abrimos con nuestra abogada Leyendo un poema Y luego estará aquí con nosotros Tomás Mujarro El valedor Porque vamos a republicar Cañón de Juchipilla Hablaremos de las reediciones De los libros de Bauman Hablaremos de los premios Nobel de Economía Que tenemos en la colección Naranja del Fondo Estaremos comentando El deceso De Vicente Anaya Que murió esta semana pasada Arturo Rodríguez Nos va a hacer una semblanza Del poeta Vicente Anaya Compañero 68ero Yo hablaré sobre los westerns Daremos noticias Los westerns Las novelas de vaqueros Daremos noticias Sobre La reapertura De varias librerías Y Haremos un resumen De la exitosa presentación De Mongo Blanco La novela de Carlos Bardem Además de esto Tendremos una breve sección internacional Y cerraremos con la publicación de un libro de Roberto Luis Stevenson El gran novelista de la novela de aventuras Por cierto, quisiera decirles que esta semana nos amanecimos Uno de estos días Con una extraña comunicación por parte del INE El Instituto Nacional Electoral Que nos pedía cuentas de por qué Hugo López-Gatell había leído un poema En nuestro programa Bien Quisiéramos decir que esto se hizo iniciativa De un funcionario panista Del Instituto Nacional Electoral Un documento de 16 páginas De nombre Víctor Hugo Sandón ¿Sí? Y que esta petición Es verdaderamente Cae en el ridículo Obviamente la presencia En uno de nuestros programas De Hugo López-Gatell Leyendo un poema Formaba parte De la campaña De Quédate en casa Quédate en casa leyendo Y que obviamente No hubo ningún tipo de pago Por haber Ningún tipo de promoción Hugo no era No es Si no era candidato Estamos fuera de etapas electorales Entonces Quisiéramos recordarles al INE Que están gastando dinero Que no es de ellos Es nuestro Y que a ver si lo gastan En cosas serias Y no una tontería Como esta Verdaderamente insultante Desde aquí El recordatorio Y bien Vamos a Desde el fondo Hola El día de hoy me gustaría Compartirles un poema Que es parte De la colección La popular Dentro del libro Antología inventada De Rafael Courtois Este es el poema Este es el poema número 19 Es el poema inédito De Alfonsina Storny Tú no bebiste Horacio De la mano Invisible Horacio Bésame sin labios De las impresiones De las impresiones que hemos cambiado Al nuevo diseño De la popular Tenemos Cañón de Juchipila De Tomás Mojarro Mejor conocido como valedor Él es un autor Sacatecano Narrador Tallerista Locutor Periodista Ha sido colaborador De muchísimos medios Tiene un programa En Radio Unán Y es autor De muchas obras Algunas de ellas Algunas de ellas Las tiene el fondo Como Bramadero Yo el valedor Y el gerásimo Mala fortuna Y bueno Les voy a leer El inicio Del cuento Que da nombre El título al libro Dice Hace aproximadamente Diez años Que abandoné a mi marido En ese tiempo Yo vivía en Jalpa Y mi nombre era Justamaría Ahora mi nombre De combate es la buga Y soy una hija De la mala vida Bueno Para que se les antoje Un poco Este libro de cuentos Son ocho relatos Que tienen ese aire De provincia Personajes que cobran Su realidad Por esos diálogos Que tienen ese Que combina El estilo directo Del autor También con un lenguaje Pues Provinciano Entonces Nos da muchísimo gusto A Paco Taibo Y a mí Tener aquí En conversación Conectado A Tomás Mojarro Bienvenido Tomás Bueno pues Muchas gracias Gracias Y no puedo decir Más De la obra Nada Absolutamente Ustedes saben Que el libro No tiene madre El libro No tiene padre Se defiende solo O no se defiende Lo que uno Pudiera Decir en descargo Por ejemplo Dice López Velarde De mi obra De mi obra Déjenme un alegato Entonces era yo Un seminarista Sin Baudelaire Sin rima Y sin olfato Su poema Todos los poemas Son No tienen Madre No tienen padre No tienen Los defiendan No tienen Ni lo necesitan Sobre todo La segunda época De López Velarde Aquí en En la calle Que debería llamarse López Velarde Y se llama Álvaro Obregón Allí Y allí Murió A los 33 años Un hombre grande Tan grande En poema Nomás en poema Como Jaime Sabines Como el Cholo Vallejo Gente grande No abono Al hombre Porque el Cholo Vallejo Fue incendiario Fue pirómano Estuvo en la cárcel Sabines fue A ver si A ver si puedo Decir esto Priista Ya lo dije Fue priista Y Bueno Si yo pude Decirlo a mi edad Porque ustedes No lo pueden soportar Pero me canso Que lo podemos decir Y es más Nos sumamos A tu iniciativa Y témosle Nombre a la calle Álvaro Obregón Para dárselo A López Velarde Hombre Claro Imagínense El último De sus poemas En las obras Completas El sueño De los guantes Negros En donde dice Que soñó Que ella Fue en santa Se le aparecía Y a cadaver Con sus guantes Negros En una noche En la que Fíjense Nada más Llobiznaban Gotas De silencio Buena Buena Muy buena Una metáfora Y yo sé Lo que es metáfora Porque cada rato Dicen metáfora Lo tarugo Es bellísima Y Llobiznaban Gotas De silencio Entonces La obra No tiene No tiene Ni padre Ni madre Pero tú Si Sabes que Eres consciente De que eres Mítico Tú eres uno De los rebeldes Más consistentes Que ha Que ha tomado La palabra Pero además Eres el El narrador Por excelencia En el libro Y fuera del libro Durante años Has estado defendiendo Causas nobles Contra lo que llamaste Los tarugos Que fuiste muy generoso En llamar los tarugos Del sistema ¿No? La cultura oficiosa La cultura oficial Y el sacar este libro Ahora Es decir Aquí está Está vivo Y es bien cariñoso Bien simpático Bien inteligente Bien amable Y su literatura Está viva No puedes No puedes permitir Que sea condenada Por lances De la política editorial Pues al olvido ahí ¿No? Entonces estamos Muy orgullosos De tenerte En el nuevo catálogo Y empujar A como de este libro Pues Gracias Si tengo yo Una lejanía Desde siempre La he tenido Con Con los colegas Porque pues Hablaba yo De manera crítica Y ofensiva Pues Lo soy Y así seré Con los Becados Es algo Que no Una vez Exalté Yo que tengo Como lema De De periodista Ni un ataque Gratuito Ni un elogio Pagado Entonces Aún Ya está muerto No voy a decir Su nombre No tendría Que decir Ricardo Garibay Y no lo voy A decir Rechazó La beca Del Fonca De esas cosas Y yo Desde Radio Unam Lo Lo Alavé Qué bueno Que la rechazó Y después Voy leyendo Sus declaraciones Es que Yo quiero Una beca Vitalicia No de tres años Es dije Si el famoso Genio y figura De todos ellos Pedinches Pedigüeños Más bien Pero es lo mismo Y pues Quieren la beca Quieren la estrellita En la frente Sin darse cuenta Que Yo siempre he dicho Nada de premios El que recibe Un premio Se queda por debajo Del premiado No Yo estoy por encima De estrellitas En la frente Y no admito Ninguna Entonces Pues soy un poco Distinto Un poco distinto Porque así es Mi modo de ser Eh No saqué a mi padre Que era Manzurrón Sino a mi madre Que era Todo Entonces Pues así soy Y así Seguirá siendo Yo tengo La Tengo La Pretensión De morirme De blanco Marfil La 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 Conciencia Más o menos Limpia Aunque sé Que la Conciencia Puede ser Autoritaria O puede ser Humanística Según Si uno Si uno Absorbió Los regaños Los Malos tratos Del padre Sigue vivo En uno Si no Absorbió Esas Malas Formas Del padre Tiene Una Una Conciencia Humanística Que es la Gran cosa Yo traigo A mi padre Vivo Todavía Entonces De todas Maneras Yo No me He vendido No No tengo Necesidad Y Y así estoy No he Perdón Solo 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 Se venden Los que Se dejan No es Generalizado El cañonazo De Obregón De que no hay General que resista 50 mil pesos Es un pinche Cañonazo Que está Dedicado A los que están Dispuestos A vender El alma Y como Todo el mundo Sabe Ni el alma Ni las nalgas Quedan impolutas Si las andas Vendiendo Si Y si No tiene Uno Un poquito De higiene Con el alma Da un placer Oírlo Es Es línea Dura Ha sido Siempre Línea Dura Yo Yo te agradezco Estarte escuchando Porque Me vienen a la memoria 200 polémicas 50 diatribas Y todas ellas Siempre del lado De los pobres Siempre del lado De los jodidos Siempre del lado De los marginales Tu rescate Del lenguaje popular Hay que agradecerlo En una sociedad Pirurrística Y llena de servilismo Este Entonces estamos Muy contentos De tener El cañón De cuchipila En nuestras líneas Y empezar a moverlo Échanos una mano A platicar Este Con la gente Los lectores Son El sentido De una editorial Y de un escritor Trabajamos para ello Estamos para servir Y entonces Si queremos Que le metas Con nosotros Galleta Discusiones Debates Presentaciones Para mí ¿Qué tal Rocío? Perfecto Perfecto Va Bueno Gracias Un abrazo Gracias a ti Cuídate mucho Igual Imaginemos Imaginemos un hombre Barbado Alto Delgado Vestido Con frecuencia De negro A juego Con su sombrero Hombur Que saludaba Sonriente Bueno pues Cada tanto Aparecía Por la redacción De proceso A sus espaldas Le llamaban Bin Laden Con sorna Por la forma En que podía Destazar Un texto Bajo su revisión Decían que era Un terrorista Implacable Para los malos Trabajos Periodísticos Yo lo conocí Por los años Del boom En las ventas De Roberto Bolaño Extinto ya Para entonces Reivindicado En el momento Por periodistas Que encontraron En el lúdico juego De poetas Setenteros El leitmotiv De rebeldía Que hacía falta En este país Sojuzgado Por la violencia La corrupción Y la crisis Persistente Y bueno pues Hacía falta El manifiesto Del periodismo Infrarrealista Supongo Yo me enteré pronto Que aquel caballero De negro En punta Era José Vicente Anaya Un poeta Que había formado Parte De aquel colectivo El de los infrarrealistas Redactor Del manifiesto O de uno De los manifiestos Infrarrealistas Y por otro poeta Habilitado entonces Como editor decano Sergio Loya Entendí Aquella dinámica De tertulia De aquellos años Loya Siendo parte Del grupo De amigos No lo fue Del colectivo Infrarrealista Me contó Que un día Bolaño Lo retó Con cierta Teatralidad En una Atmosfera Llena de humos De humores De alientos Etílicos Si era parte Del grupo Y el poeta editor Repuso Al chileno Una cuestión Fundamental Cuando se trata De aceptar O no Pertenecer A algo Que buscaba Ese grupo Bolaño dijo Que buscaba Chingarse A Octavio Paz Y todos los presentes Festejaron Pero Loya Anarquista Cristiano Rechazó La membresía Porque no podía Pertenecer A un grupo Que tenía Por único Objetivo Chingarse A alguien En este caso Se trataba De uno De los caciques Culturales Del país Comentar Esa Anécdota Me permitió Pues el primer Acercamiento Con José Vicente Anaya En aquella ocasión Con una sonrisa Revivió El momento Con mucha sencillez Sin falsa Elocuencia Por convertir En épica Un episodio juvenil De aquella formación Fugaz De poetas Que iniciaron En los márgenes Y quizás De excepción Hecha de Bolaño Terminarían En los márgenes La realidad Es que Quisieron llamarse así Infrarrealistas Porque en aquellos años Leían ficción El tipo de ficción Que mostraba Las galaxias Infrarrealistas Donde sucedían Cosas maravillosas Eso fue lo que dijo Anaya Era 2011 Simpatizamos rápido Quizás Por cierto Regionalismo Norteño Nos hicimos amigos Y días después José Vicente Llegó Con un pequeño libro Negro Titulado Versus Otras miradas A la obra De Octavio Paz Una compilación De ensayos Sobre la obra De Paz En el que Anaya Escribió El prólogo Y dos textos Uno Sobre el surrealismo Y lo sinuoso De las reivindicaciones Literarias De Octavio Paz Y otro Sobre los consabidos Plagios A Salazar Mayen A Samuel Ramos Y una peculiar Respuesta Que quien sería Luego el Nobel Mexicano Dio al propio Salazar Ante el reclamo Y que resultó Ser un plagio A su vez Del francés Paul Valery Este plagio Que fue identificado Por Anaya Y expuesto Por él Como el colmo De la ausencia De ética Intelectual Del autor Del laberinto De la soledad Para entonces Hikuri Era su obra Más celebrada Creo que lo ha sido Inclusive Por estos días De su fallecimiento Acaecido El pasado Uno De agosto En Hikuri La página 18 Contiene Una invocación A los poetas Que creyeron Utopías Inmolados Escribió Anaya A la poesía Al final Cuatro líneas Salieron De la objetividad Dejando Mensajes Que serán Descifrados Por los seres Libres El periodismo A veces Tiene algo De eso Me dijo Hablamos En muchas ocasiones Inclusive De algún proyecto Sobre un poeta Narcocristiano Que fue asesinado En la posrevolución Y que queríamos Rescatar Él solía animarme Y creo que a muchos A escribir Porque al fallecer Fueron muchos Los que compartieron algo Hasta volver tendencia El nombre De José Vicente Anaya En las redes sociales Creo que José Vicente Animaba A todo mundo A salir De la objetividad Es decir A los periodistas A la que aspira El periodismo Y a crear Otro algo Algo más sublime Creo que a mí Me llamó siempre La atención Que nunca hablaba mal De nadie Fuera del ámbito De los poderosos Mucho menos Del que iniciaba La vocación literaria Y menos aún Del que habiéndola iniciado Era excluido De los circuitos De la cultura institucional Y de la gran industria Editorial Un ámbito Que justamente En el prólogo De Versus Es particularmente Claro En la forma En la que lo ve Y de repente Aparecía Anaya En alguna referencia Por su amistad Con James Veridad a pie A otra conversación Por sus reencuentros Con Patti Smith O por las múltiples Traducciones Porque era políglota Traducciones Especialmente De los bits El ensayo De los poetas Que cayeron del cielo Es un libro Magnífico Un ejemplo Y un catálogo Enorme De poetas Bits En los que además Destaca la referencia Numerosa De mujeres En un mundo Que seguía Y en buena medida Sigue siendo De hombres Creo que en su obra Deja clara También La fascinación Por una Constante búsqueda Desde muy temprano De referencias Más allá De la tendencia A la imitación De lo europeo Que caracteriza La intelectualidad Mexicana Si bien Decíamos Su obra poética Más comentada Es jícuri Hay otras Como Punto Negro La Morgue Valles Solitarios Peregrino Y diótima Y diótima Diosa viva Del amor Y además Esa revista Maravillosa Que fue Alforja Largueza Del cuento Corto chino Ha sido Un referente Inclusive Para periodistas Que buscan Afirmarse En la crónica Por su belleza Narrativa En 2018 A punto De cumplirse 50 años Del surgimiento Del movimiento Estudiantil De 1968 Anaya Terminó Un libro Era La historia De 50 años Vista Por el poeta Me permitió Verlo Y de ahí Surgió La historia Sobre él En el 68 José Vicente Estudiante De sociología Fue parte De la brigada Política Marilyn Monroe Una brigada Anarquista Que lúdicamente Se mofaba De las brigadas Que reivindicaban A los héroes De las izquierdas O los lugares Que para éstas Eran emblemáticos Era divertirse Y divertir La consigna El trabajo Es una maravilla Da cuenta De los hechos Relevantes De la historia Mundial Y en especial De la historia Mexicana De las últimas Cinco décadas Pero Analizada A través del crisol Del poeta Cómo las vivió El poeta Un trabajo Que hasta ahora Sigue inédito Pero que dio pie A una entrevista Sobre el 68 José Vicente Fue coautor De dos pintas Que escandalizaron A la prensa De la época Por considerarlas Su versión Era un verso De Vallejo Que en el contexto De los llamados A levantar El paro En Ciudad Universitaria Apareció Como un desafío Y nos levantaremos Cuando nos dé La gana Era un poema De amor No subversivo Pero bueno La frase En el contexto Tuvo otra connotación Y el otro Fue una respuesta A Díaz Ordaz Que había dicho En sus diatribas Contra los jóvenes Que estaban Influenciados Por los modernos Filósofos De la destrucción Contaba Anaya Que se plantearon Quienes son Esos filósofos Y Eligio Calderón Y él Se respondieron Pues que eran Marcús Que era Adorno Que era Simón De Bobar Que era Hegel Que era Nietzsche Que era Bakunin Que era Russell Que era Susan Sontan Y otros Que formaban parte De sus bibliografías En los círculos De lectura Entonces resolvieron Que estaban De acuerdo Con la acusación Presidencial La brigada Salió A la marcha Del silencio Con una pancarta También difundida En primeras planas Estamos Con los modernos Filósofos De la destrucción Decía Estas dos Estampas Emblemáticas En las que Participó José Vicente Que ante todo Describía El momento Como una lucha De eros Contra Tánatos Una lucha De la virtud La creación El amor El gozo La vida El erotismo La sensibilidad Frente a lo macabro Que era Un régimen De injusticia De cerrazón De opresión De autoritarismo De destrucción Esa referencia Creo que es un tanto Reflejo también De lo que fue La rebeldía Como escritor De José Vicente Anaya Quizás definida Ya para aquel momento De los sesentas Y esto es La del gozo La alegría La generosidad Y la invocación De eros En una lucha Persistente Pero feliz Contra Tánatos Y creo que eso En su obra Y en la memoria De José Vicente Es algo Es algo Que define La forma En la que A partir de ahora Lo recordaremos ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Herrera Soy encargado De la librería Del Museo de Santo Domingo Una librería No solo es el lugar Donde se venden libros Una librería Es un ente vivo Dotado de personalidad propia Una torre de Babel Una caja de Pandora Una librería Es donde se dan Las pasiones humanas Pero no solo en el papel También Con las personas Que nos visitan Con los que trabajamos En ellas A fines del siglo pasado Y principios de este siglo Nuestros compañeros De la filial de Argentina Hicieron una gran contratación Trajeron al Fondo de Cultura Económica A un autor importantísimo Me refiero a Sigmund Baumann De este autor Hemos publicado Amor líquido Modernidad líquida Vida de consumo La globalización La mayor parte De estos títulos En Argentina Tienen 18 ediciones En México 10 En España 10 ediciones Y en su conjunto Pues ya Hemos llegado A muchas decenas De miles de ejemplares Y dada la trascendencia De este autor Pero la gran noticia Es que los tenemos En oferta Y adicionalmente Estamos reimprimiendo Muchos títulos Que estaban Guardados en el clóset Ya están a la venta Y hoy me ocuparé De un tema crucial En todos estos libros Y es El tema De la economía moral A la sociedad contemporánea Se nos ha impuesto La creencia De que todas las relaciones Económicas Se escenifican Y solo tienen sentido En una economía De mercado de consumo Aún más Esta imposición También se ha trasladado A las relaciones Humanas actuales La felicidad Y satisfacción De las personas Se calcula A partir Del indicador Denominado Producto Interno Bruto PIB Que es básicamente Una medición Resultante De la suma Del dinero Gastado Por toda la población De acuerdo Con ese modelo Económico Neoliberal La suma total De la felicidad Humana Aumenta A medida Que mayor cantidad De dinero Cambia de manos El crecimiento Del PIB Hace creer Al binomio Gobierno Y sociedad Que en la medida De que exista Riqueza Y vida de consumo La población Incrementa Sus niveles De bienestar No se cuestionan Las consecuencias De ese indicador Por ejemplo En la ingesta Inmoderada De alimentación Altamente saturada En grasas Y azúcares Y los consecuentes Efectos sociales Contra la salud Pública Todo es un negocio Bien estructurado El capital Produce alimentación Chatarra Creando enfermedades El sistema De salud Pública Y privada Aumentan La industria Farmacéutica Cierra el ciclo Generando los productos Para una sociedad Obesa O diabética Tampoco se advierte Que el crecimiento Del PIB Cada día Se asocia A una mayor Desigualdad Económica Entre las clases Sociales La riqueza Es para un Cada vez Más reducido Grupo social Mientras que La pobreza Aumenta Para más Sectores Sociales Entre ellos Personas De tercera Edad O con discapacidad Condenados A la exclusión Y el olvido En contraposición A la economía De consumo Hace su aparición La economía Moral Aquella Que se nutre De un entramado De alianzas De comunidades Productoras Autónomas Frente al Gran capital Sociedades Cooperativas Que logran Tener Una mejor Distribución De los ingresos Y la riqueza Entre los Trabajadores Manufactureros Y agrícolas Una economía Que privilegia Los lazos humanos Y los compromisos Duraderos De esto Y de muchos Otros temas Trata el libro Amor líquido De Sigmund Baumann En el orden De las relaciones Humanas La obra de Baumann Amor líquido Que forma parte De un grupo De obras Entre las que Destacan También Modernidad Líquida Y vida De consumo Aborda Cómo la economía Consumista Impone también Sus reglas A la sociedad Así se presenta También un fenómeno De valor De cambio Entre las personas Las reglas De ese libre mercado Se asimilan En el individuo En su órbita Cotidiana El Entre comillas Hombres sin atributos Personaje Prototípico Del novelista Robert Musil Cede su lugar Preponderante Al moderno Entre comillas Hombres sin vínculos En su soledad Y aislamiento El individuo Moderno Busca relaciones Efímeras De úsese Y tírese Como el consumo Actual Rehuye Al compromiso De largo plazo Para Baumann La tentación De enamorarse Es avasalladora Y poderosa Pero también Lo es la atracción Que ejerce La huida El señuelo Que nos induce A buscar Una rosa Sin espinas Está siempre presente Y resulta difícil De resistir Las relaciones De pareja Comienzan a barajarse Como las acciones De la bolsa Se pueden vender O intercambiar En cualquier momento El vínculo amoroso Es superfluo Y efímero El compromiso Pasa a segundo plano A nivel social El compromiso Se pierde El individualismo Prevalece Sobre las necesidades Del grupo La unión sexual También se pierde El orgasmo Sin la prevalencia De un sentimiento De amor Por la pareja Se torna También efímero Citando a Eric Fromm Afirma Baumann Que el sexo Solo puede ser Un instrumento De fusión Genuina En conjunción Con el amor Este apasionante libro También se abre Una puerta a la esperanza Ante El racismo Prevaleciente Ante la discriminación Hacia Los adultos mayores Los discapacitados Ante La marginación De las clases Trabajadoras Y de La gente del campo Existe Una luz Al final del túnel Esa luz Tiene que ver Con relaciones Humanas Que estén basadas En la solidaridad Y en el amor Por el otro Eso es algo Muy básico Y cuando nosotros Aprendemos A ponernos En los zapatos Del que sufre Del que no tiene Los recursos mínimos De subsistencia Y ayudamos Sin esperar Nada a cambio Empezamos a sentir Una enorme Transformación Personal Cuando esta Transformación Se vuelve Un hábito De vida Estamos ya En camino Hacia una sociedad Mejor Hacia un mundo Que no es Una sociedad Líquida Sino es una sociedad Basada En el amor No en los bienes De consumo Ayudar A los demás Ese es el camino Y Bauman Nos ofrece En todos Su ríos Muchas gracias El fondo de cultura El fondo de cultura Económica Ha publicado Un número Muy importante De libros De economistas Que han Obtenido El premio Nobel De 21 libros De premios Nobel Que se publicaron En el fondo Quiero hablar hoy Solamente de dos El primero es Amartya Sen Un economista De la India Bengalí Que ha escrito Sobre El tema De la desigualdad Económica De la pobreza De la justicia Su obra Tiene una gran importancia En nuestros días En lo que hoy Se discute De la economía Amartya Sen Nació en 1933 Doy este dato Porque me importa Relacionarlo Con otra fecha 1943 En ese año Hubo una hambruna En Bengala Una hambruna Que no solemos Saber Lo que significa Una hambruna En esa ocasión Tres millones De personas Murieron de hambre En la India Especialmente En Bengala Y en ese momento Tenía Nueve años Amartya Sen Y esa Vivencia Seguramente Lo marcó El tema De la hambruna Tiene una frase Que es Muy Dolorosa Dice Es fácil Evitar una hambruna Si un gobierno Se lo propone Es fácil Evitar una hambruna Lo que quiere decir Hubiera sido fácil Evitar la muerte De tres millones De personas Por hambre ¿Por qué es fácil Evitar una hambruna Si el gobierno Se lo propone? Porque las hambrunas No están causadas Por falta de alimentos Sino por una Mala distribución De esos alimentos Porque no están Los alimentos En el lugar En el momento Adecuado Y no son accesibles Por las personas Que están muriendo De hambre Por eso dice Es fácil Evitar una hambruna Si un gobierno Se lo propone Estamos hablando De la hambruna De 1943 Y la otra experiencia Una experiencia De largo plazo De Amartya Sen Es ¿Qué pasó Con la economía Luego de que En 1947 La India Conquistó Su independencia? ¿Cuál fue El comportamiento De la economía Bajo el gobierno De Nehru Y su hija Indira Gandhi? Que fue un periodo De un crecimiento Muy bajo Un crecimiento De 1% En promedio Y después viene La gran Explosión De la economía Aparentemente De la economía De la India Con tasas de crecimiento De entre 5 y el 9% En los últimos 30 años Todo este periodo Es un periodo De estudio Para Amartya Sen Bueno Lo que quería Ahora Decirles es La importancia Que tiene Su obra De este economista Filósofo Que ha Hablado No solamente De la economía Sino que Recientemente En 2009 Recientemente Más o menos En 2009 Publicó un libro Que se llama La idea de justicia Es también Un filósofo Amartya Sen Un gran economista Un gran intelectual Y vamos a publicar Vamos a reeditar Un libro Que el fondo Publicó Originalmente En el año 2001 Tuvo una Reedición En el 2016 Y ahora Preparamos Una nueva edición El título es La desigualdad Económica Un texto De economía Para economistas Que sin embargo A pesar de que Puede espantar Algunos lectores Ver que hay Algunas fórmulas Y gráficas Sin embargo Es perfectamente Legible Comprensible Por cualquier gente Interesada en el tema Interesado En este asunto De la desigualdad Económica El otro premio nobel Del que Les voy a hablar Es el premio nobel De 2009 Lo ganó Elinor Ostrom La primera mujer Por cierto Que gana Un premio nobel De economía 2009 Elinor Ostrom Nació en el mismo año Por cierto En 1933 Que Amartya Sen Pero en California Es una californiana Y Curiosamente No es economista Es una Politóloga De UCLA Y sin embargo Ganó el premio De economía El premio nobel De economía Porque sus trabajos Son De un gran interés Y de una gran importancia Otra vez Importancia Para los tiempos Que vivimos Su obra Una de las que publicó El Fondo de Cultura En 2012 Trabajar Juntos Acción Colectiva Da cuenta De Una serie De investigaciones De estudios Que hizo En todo el mundo En varios países Del mundo En lugares como Turquía En Europa En Suiza En Estados Unidos En Canadá Sobre El uso De Los recursos Colectivos Se trata De estudiar Cuál es la mejor opción Para esos Bienes colectivos Bienes De una comunidad Bienes De una nación Como son los bosques Como es Los recursos Pesqueros Marítimos Como son Los Espacios De Dedicados A A la ganadería Que son Bienes Comunes Y generalmente Se plantea Frente al hecho De que son Sobre Explotados Que van a perderse Por una Sobre Explotación Generalmente Se recurre O se piensa En dos Soluciones Posibles O bien La privatización Para que sean Los privados Los que los cuiden O bien La estatización Para que sea el Estado El que ponga Las manos Sobre La conducción De esos O la utilización O la protección O la explotación De esos Recursos Comunes Y lo que hace Esta Politóloga Economista Elinor Ostrom Es Investigar La otra Opción La de Una tercera Opción Que no es Ni el Estado Ni la privatización Sino Que la propia Comunidad Organizada Sea capaz De administrar Y administrar Bien Racionalmente Esos recursos Insiste Por lo tanto En la acción Colectiva Por eso el título De ese libro De 2012 Trabajar juntos Acción comunitaria Tiene otro libro Publicado El Fondo de Cultura De esta misma Premio Nobel De Economía Comprender La diversidad Institucional Publicado En 2005 Son temas Como ven Que tienen Una gran Vigencia Los libros La desigualdad Económica De Amartya Sen Y Comprender La diversidad Institucional De Elinor Ostrom Están Disponibles En su versión Electrónica La novela Vaqueros Es uno Es uno De los géneros Más quemados Menos respetados Pero hay ahí Material De soberbia Calidad Escondido Yo creo que Para mí El punto de arranque Fue Carme ahí Me leí Las Las Veinte novelas De la serie De Old Shatterham Tenía una virtud Para un lector Adolescente Y de izquierda O no adolescente De infante Y de izquierda Que era Winnetou El jefe de los apaches Era el bueno De la historia Y Old Shatterham Era antirracista Este novelista Alemán De fines del diecinueve Y principios del veinte Hizo una novela Que hoy Para jovencitos Resulta muy legible Y muy amena Carme Luego se produce Un vacío Por lo menos En mis lecturas Que no recuperaría Hasta mucho después Con dos novelas Que me causaron Un fuertísimo impacto Una de ellas Fue El bandido adolescente De Ramón J. Sender El republicano Español Exilado En Estados Unidos Autor de Las crónicas Del alba Y autor De 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 Mr. Whitten El cantón Y La historia De un campesino Español Que es una novela Bien interesante Sobre Billy the Kid Y la otra fue El otoño De los Cheguenes También llamada La última frontera De Howard Fast Que cuenta La terremenda Tremenda Dificilísima epopeya De la huida De los Cheguenes De la reserva Que los quieren poner En Estados Unidos Hacia el norte Hasta encontrar La libertad En Canadá Los dos Eran una aproximación Libertaria Al 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 El western Pero en medio Se produjeron Algunas novelas Yo diría Que por lo menos Interesantes Una de ellas Fue La del super bestseller Luis Lamur Con ese nombre Tan exótico Que vendió Miles de libros En español Su mejor novela Sin duda Hondo Y la otra fue Una novela De Richard Matheson El autor De Soy leyenda Si señor Que escribió Un western Que ganó El premio De las espuelas De plata La mejor novela De vaqueros Que se llama Journal of the gun years El jornal De los años De la pistola Por ahí Hay tres Cuatro libros Interesantes Pero los Verdaderamente De gran calidad Literaria Son dos novelas Que salieron Mucho después Larry McMurtry Lonson Dove Paloma solitaria Y Cormacarty Broad Meridian Meridiano de sangre Las dos Hay en ediciones En español Yo los leí Originalmente En inglés Pero Hay ediciones Circulando En español ¿Qué te dice Esta reflexión? Te dice Que como en todos Los espacios De producción Literaria De género Hay maravillas Y basura En grandes cantidades El problema Es discriminatorio No Me cansaría De decir Que tanto Paloma Solitaria Como Meridiano de sangre Como La última frontera Como El bandido Adolescente De Sender Son novelas Mayores En la literatura Mundial Cuando terminé Esto De repente Me pregunté ¿Y existe un Western mexicano? ¿Algún buen Western mexicano? Y dije Sí, hay uno Este Aliento a muerte De Pancho Hagenbeck Es el único Que recuerdo Así de ahora De Western mexicano Muy bueno Con un personaje Que viene De la guerra De reforma De la guerra Contra los franceses Y es Western 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 Muy bueno Mi nombre es Flor Valdés Me gusta muchísimo Los libros Entrar a librerías Generalmente visito La librería de Ducal Mérida Que es la que tenemos Aquí en el estado De Yucatán Para mí realmente Los libros son un artículo De primera necesidad Y que deberían entrar ya En nuestras nuevas normalidades No es lo mismo Tener un libro En digital Que tenerlo en las manos Poder sentirlo Poder olerlo Poder disfrutarlo Una y otra vez En cualquier momento En cualquier lugar Queridos amigos Desde el fondo Como cada noche Estamos aquí Antonio y yo Para darles La noticia Sobre las nuevas Aperturas de las librerías Bien saben que Estamos trabajando Para ustedes Antonio Buenas noches Buenas noches Fritz Bueno Con la novedad De que ya abrimos Tres librerías Más por el lado Del fondo De cultura económica Abrimos la librería Heraclio Cepeda Que está en las oficinas De Lanúyes Esto es en Tenayuca Casi esquina Con Cuauhtémoc En la colonia Del Valle Abrimos también La librería Emma Godoy En Irapuato En el estado De Guanajuato Y abrimos la librería Alfonso Reyes Que está ubicada En Picacho Acusco 227 Justo en el edificio Sede Y de parte De Ducal Queridos amigos De Culiacán Y de Guanajuato Ya abrimos A partir de mañana Como ya bien saben Venta a demostrador Todavía no podemos Tener acceso Para que vayan A auscultar Las novedades Pero ya saben Que venta a demostrador Estamos en Culiacán Y Guanajuato Al igual que El fondo de cultura Rápidamente Querido Antonio Platícanos Sobre las medidas De seguridad Bueno pues Simplemente Estamos siguiendo Los protocolos Al pie de la letra Comentar que Todos nuestros libreros Tienen cubrebocas Tienen una careta Y aparte Tenemos un acrílico En el mostrador De tal forma Que la seguridad Tanto del lector Como del librero Están 100% garantizadas Recuerden amigos Su seguridad Es nuestra seguridad Y quédense en casa Leyendo con la apertura De estas nuevas librerías Gracias Antonio Buenas noches Buenas noches Hasta pronto Buenas lo que sean Porque para unos Es tardes Para nosotros Es medianoche Para esta transmisión Polinacional Este Recorre América Latina De arriba hacia abajo Y va variando Y con Carlos En Barcelona Más todavía Mongo Blanco Lo tenemos Físicamente Esta es una victoria De la De la imaginación Contra la ciencia Contra la pandemia Contra todo Es una novela Que Pues no sé Es un viaje Peligroso Y apasionante Me llama mucho La atención Como Vaya Como buen actor ¿No? Como cuando nos piden En A la hora de construir Un personaje Que a eso Nos dedicamos Básicamente Carlos y yo Nos piden Bueno Haz como las imágenes Construye las imágenes La película interior De tu personaje Bueno pues aquí Es Va Carlos creando Tejiendo Como la trama De este carácter De este ser Que no empieza Siendo este gran Monstruo Y este Gigante Sino que se va Construyendo Se va tejiendo Y vas Vas a su lado Y entonces No hay juicio Hay humanidad Hay circunstancias Hay ambiciones Hay pasiones Hay delirios Hay Sabes Es una cosa Muy impresionante Lo primero que quiero Es ponderar Enormemente El hecho De que circule En América Latina La novela Histórica En América Latina Tiene un Público Muy importante Y no que no lo tenga En España Pero en España Hay una Hay que decirlo así Hay una especie Como de Embeleso Con Roma Porque es más fácil Pensar que La novela histórica De Roma Pues son los malos Y los monstruos Están allá lejos Y son de otro De otro imperio Y lo que hace Carlos aquí Es devolvernos La mirada Al mal De la conquista Española Y pensar Creo que para Muchos españoles Y también para Muchos latinoamericanos Lo primeramente Sorprendente Puede ser el Esclavismo Del siglo XIX Y lo tarde Que llegó La abolición A Cuba Pues yo no tengo Sino que agradecer La posibilidad De leerla Antes de Verla físicamente Y de apasionarme Con la historia Pero también De apasionarme Con Las soluciones Novelísticas De Carlos A los novelistas Nos pasa una cosa Muy curiosa Con esto quiero Terminar Leemos Intentando ver Los trucos De un gran novelista ¿Cómo le hizo? Y si estás escribiendo Como en mi caso Una novela histórica Otra vez Estás Casi salivando Como el perro De Pavlov Diciendo ¿Y cómo logró esto? ¿Cómo está haciendo esto? Pongo blanco No se le ven Las costuras Es una novela Perfecta Yo creo Que las novelas Las etiquetas Son más cuestión De las editoriales Y de las librerías Hace falta Ponerle una etiqueta A una novela Para venderla Yo realmente Siempre pensé Pongo blanco Es una novela histórica Pero nunca la definí Como una novela Solamente histórica Yo siempre he pensado Que es una novela Mestiza de géneros Que es una novela Que aspira A ser un buen vehículo Literario Y como tal A reflexionar Sobre temas grandes De la literatura Que son la locura La construcción De la memoria Personal y colectiva Y en definitiva El mal El mal El mal absoluto Personificado Por la Por la relación Más perversa Viciada Que puede existir Entre dos seres humanos Que la que hay Entre un amo Y un esclavo Amigos de Desde el Fondo Es enorme gusto Saludarlos Yo soy Eduardo Limón Y aquí está La sección internacional La sección que tiene que ver Con las actividades De nuestras distintas Subsidiarias Vámonos Rapidísimo Para sintetizar Lo que tiene que ver Con esto que es El ancho mundo De la familia integrante Del Fondo de Cultura Económica En el caso De la subsidiaria Ecuador Y la subsidiaria Argentina El próximo día Diecinueve de agosto Se van a unir Virtualmente Dos grandiosos Ilustradores Por un lado Isol A quienes ustedes Ya conocen Autora de un montón De libros Que tenemos publicado En nuestro fondo infantil O nuestras colecciones infantiles Y por el otro Roger Icaza Destacadísimo Ilustrador Quienes Harán las delicias De los lectores Reuniéndose En un evento Que se va a llamar Ilustrados Próximo día Diecinueve de agosto Isol Y Roger Icaza A las dieciocho Treinta horas De Argentina Y a las dieciséis Treinta horas De Ecuador Eso es lo que tiene que ver Con nuestra subsidiaria Tanto en Argentina Como en Ecuador Por otro lado En Colombia Ya está comenzando A circular Novedad editorial Acordeón Antología poética De Alexandre O'Neill Con prefacio Selección y traducción De Jerónimo Pizarro Una novedad editorial Que como ya les mencionaba Está comenzando A circular por allá Y por otra parte También en nuestra Subsidiaria colombiana Mañana Jueves trece de agosto A las dieciséis Horas De allá De Colombia Los libreros Esteban De Restrepo De la librería Books De Medellín Y Mauricio Bautista Además de Camilo Atertogua Van a platicar Bueno Pues porque La importancia De leer algo Como Vientos Del Pueblo Una selección De grandes libreros Hablando precisamente De una de nuestras Colecciones Emblema Colección que ustedes Ya saben Pueden conseguir En elfondolenlinea.com O entrando a Fondodecultureeconómica.com Diagonal Gratuita En forma De un montón De títulos Que ustedes pueden leer De manera Gratuita A través de su computadora O su dispositivo Bien Pero entonces Jueves 13 de agosto 16 horas de Colombia Este encuentro Colombia lee A los libreros Mucha más información De todo lo que tiene Que ver con nuestras Subsidiarias Entrando a las Respectivas redes Sociales De cada una de ellas Mientras tanto Aquí seguimos Con nuestra sección Internacional Nos veremos próximamente Con más actividades Y continuamos En Desde el Fondo Gracias Seguramente han leído O saben las historias De libros Como La Isla del Tesoro O El extraño caso Del Dr. J. K. L. Mr. Hyde De Robert Louis Stevenson Pero menos conocida Es su etapa Como ensayista Por eso En la colección popular Hemos hecho una nueva edición Con el rediseño ¿Saben? Memoria para el olvido Que es una colección De ensayos Donde se hace una Selección De sus grandes obras Ensayísticas Donde se denota La verdad Un estilo maravilloso Del escritor Donde cada palabra Está perfectamente seleccionada Donde se nota su amor Justo por esas palabras Y donde cada elección Lingüística Pues parece que no puede Ser reemplazada ¿No? Esa es la sensación Que tienen los lectores Y que un estilo literario Que le valió La admiración De grandes escritores Como Borges O Bío y Casares Graham Grimm O Nabokov Nada más Y nada menos Entonces esta selección De ensayos Memoria para el olvido Recorre pues desde Los juegos de niños Una antología De la pereza Los libros Y la amistad Hasta la novela Como chisme O un capítulo Sobre sueños O la filosofía Del paraguas Tiene un prólogo De Alberto Manguel Esta edición Que nos dice Una cita Queremos conocer A Stevenson Porque queremos conocer La imagen Que proyectó En el mundo La de un empedernido Viajero Narrador de historias Y un enamoradizo Hombre de acción Cuyos riesgos Decimos Fueron más corporales Que literarios Confundimos los temas De su literatura Con el hombre Que los exploró Como si toda creación Fue ese fiel reflejo De su creador Stevenson fue Sobre todo Escritor Es decir Un artesano Del lenguaje Para él El mundo Y las palabras Que lo narran Tienen igual importancia Pero bueno Para contarnos más Sobre este maravilloso autor Que además Es todo misterioso Y hay muchas cosas de él Está conmigo aquí Andrés Ruiz Hola Andrés Hola Rosy Hola a todos ¿Cómo están? Pues sí Robert Lewis Stevenson Nació a mitad Del siglo XIX Justamente en 1850 En el Murgo Fue hijo único De un Constructor De un ingeniero Constructor De Faros Y además Abogado Quien por cierto Le cambió El nombre Porque en realidad Él se llamaba Luis Lewis Y le cambió Por el afrancizado Luis Porque era Mono De un Político Muy Poco apreciado En Escocia Entonces Le cambia el nombre Su familia Materna Es también De Hacendados Escoceses Y ahora que mencionabas A Graham Greene Él es Sobrino Nieto De Robert Lewis Stevenson Por la parte De la familia Materna Él fue un niño Su madre Padeció mucho De los pulmones Y este mismo Padecimiento Lo Tenía Robert Lewis Stevenson Empezó Con nuevas Bronquitis Constantes Que lo mantuvieron En cama Durante muchísimo Tiempo Y justamente Para aliviar La Tarea De su mamá Que La preocupación Y estando ella Enferma También Contrataron A una niñera De nombre Alison Camingham A quien llamaba Cami Y ella En esta tradición Calvinista Muy austera Le contaba Al niño Enfermo Sobre todo En las noches Le contaba Historias Toculentas Que llevaban Al niño A tener Pesadillas Pero al mismo Tiempo Estas Estas Historias Desataron Su imaginación Fue Tan importante Esta Parte De Cami Y nuevamente Habría Que Enfatizar La cuestión De los sueños Que tú Que tú Platicabas Es decir De su ensayo Porque es a partir De esos sueños De esas Pesadillas Y también De los De las aventuras Que le platicaba Que Que Él Desató Su imaginación Tal Tal Fue Su La Importancia Que tuvo Que En su libro De versos Un libro Muy conocido Y que se sigue Reditando Permanentemente En Gran Bretaña Que se llama El jardín De versos Para niños Que Se publicó En 1885 Se le dedicó Precisamente A Cami Él Publica Su primer libro Que se llama Pendant Rising Y con un contrato Muy Muy curioso Que era Como una suerte De consignación En el que Los editores Decían Bueno Ponían una fecha De caducidad Y a partir De esa fecha Si no se vendía La edición Tenía que comprarse El resto De los libros Eso fue lo que sucedió Su padre fue Quien compró Esa edición Pero 20 años después Cuando Robert Louis Stevenson Era un Un notable Escritor inglés Esos libros Esos volúmenes Alcanzaron Un precio Exorbitante Él fue un escritor Sumamente prolífico Escribió Más de 50 libros Entre novelas Cuentos Poesía Y ensayos Aunque Desde luego Sus libros Más conocidos Son La isla Del tesoro Secuestrado La flecha negra Y el Clásico De terror El extraño Caso Del doctor Jekyll Y el señor Hyde Por esta situación De su De su enfermedad Él se casó Con una Con un estadounidense Y Que tenía Un hijo Y empezaron A viajar Por varias partes Del mundo Y terminaron Yendo a los mares Del sur En un viaje De paseo Se encantaron Tanto Del clima Del paisaje De la gente Que se instalaron En Samoa En Samoa En Samoa Donde él hizo Una gran Relación Con los aborígenes Tanto así Que en En el epitafio En su tumba Que está ahí En Samoa Ellos Ellos pusieron El nombre Tuscitala Que quiere decir El contador De historias Ese era Robert Louis Stevenson Un gran contador De historias Que tuvo una Variante Inmensa Un gran angular En todas sus historias Desde los libros Para niños Hasta las cuestiones De terror Como el doctor Jekyll Y Mr. Hyde Ese es Robert Louis Stevenson A quien vale mucho La pena leer En esta pandemia Coincido contigo Andrés En que vale muchísimo La pena Porque además Tiene un estilo literario Que van a disfrutar Mucho nuestros lectores Y queremos tanto Que lo disfruten Que va a estar Una semana Gratis En línea Para que ustedes Puedan acercarse A través de nuestra Página del fondo A memoria para el olvido De Robert Louis Stevenson Y los invitamos En la medida De lo posible A quedarse en casa leyendo De lo posible De lo posible